Hoy hago el amor con otra y todo es culpa tuya Ando contándole a alguien de los vacíos que no llenas tú Ando apulsándole al tiempo Mi gente de Latino Wave, les saluda Rebeca Y hoy nos encontramos en la calle con nada más y nada menos que la voz de la salsa cubana Gardi Bienvenido, ¿cómo estás? Súper, súper feliz, feliz de compartir contigo Gracias por la oportunidad en este marco del lanzamiento de la canción Seguimos haciendo muchísima música, estamos de promo Y aquí feliz compartiendo contigo y conversando sobre todo lo que va a pasar En esta etapa de mi vida artística Bueno, todo es culpa tuya Cuéntanos más sobre este sencillo Estoy feliz, este es un tema que estrené hace unos días ya El tema va gozando de la aceptación que uno siempre como que espera Siempre cuando estrenas una canción está la incertidumbre de lo que va a pasar Pero estoy muy contento con los resultados, las puertas que se abren Todo el equipo, toda la gente, todas las plataformas que me dan su apoyo Y a ustedes, lógicamente, estoy contento, disfrutando Todo es culpa tuya Que ya el tema está disponible en todas las plataformas Pero bueno, luego seguimos conversando sobre eso Para que la gente sepa, ¿no? Chévere, me encanta Hablando de tu canal de YouTube Bueno, el sencillo ha tenido más de 500 mil millones de views Y muchos comentarios que te están apoyando aquí Bienvenido Tú eres de Cuba Sí, Cuba Bienvenido a Miami Que todo el apoyo que te están dando ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien Porque yo soy un artista que mucha comunidad cubana Sabes que aquí, en esta ciudad del sol Se concentran mucha gente de muchas nacionalidades Que ya conocían sobre mi trabajo Sobre mis canciones, mi música Y bueno, creo que el ser El todo es culpa tuya Me abre una puerta nueva Es un Gardi nuevo Un Gardi, como te decía, renovado Y insertado en una nueva proyección Algo moderno Con un género diferente Y creo que el tema ha sido de la aceptación Por supuesto, ya gozamos Como bien tú dices Con más de medio millón de vistas En mi canal de YouTube Gardi Vázquez Los invito a que pasen por allá Y si gustan, suscríbanse Que vienen muchas, muchas canciones nuevas Nuevos temas de estreno Y estamos por acá En esta campaña de promoción Como te decía Cumpliendo con esta canción Todo es culpa tuya Ya disponible también En todas las plataformas digitales Y contento Porque Miami ha sido La plataforma más linda Esto era una deuda que tenía Con tanta gente de Cuba Pero donde convergen Tantas nacionalidades Tantas personas Tantos fans Que mucha gente Como que me perdió Porque no produjo más música Pero ya estoy acá Es un punto de partida Súper interesante Y creo que estoy Donde tenía que estar Y siempre digo Gracias, gracias A todos los periodistas A ustedes A los medios A los medios de comunicación De manera general Y verdaderamente El tema Ha sido de la aceptación Ya estamos preparando Los conciertos en vivo Así que Pregúntame lo que quieras Sí, no A mí me fascinan Las líricas De ese sencillo La producción del video Me encantó ¿Dónde grabaron el video? Ese video se grabó en Cuba En plena etapa de pandemia En una casa Una sola locación Un interior Donde no podíamos salirnos de ahí Porque todo Sencillamente Se hizo ahí Por el tema De las prohibiciones De lo de la pandemia Del COVID Y realmente quedó Este video En las manos De un excelente realizador cubano Yandro Tamayo De la fotógrafa Jenny Y muy contento De ahí salió El cover de la canción Las fotos paralelas Que funcionan Con esta campaña Y estamos en la distribución Acá con Puntilla Music De acá de Estados Unidos Radicados por acá Y con Fusion for Media Que es la Que es la agencia de publicidad Que me hace posible Todo esto Y verdaderamente Ahí hay Un tema de estreno Que espero Que lo sigan disfrutando Y como les digo siempre Disponible En todas mis plataformas Hablando un poquitico Del pasado En el 2001 Tú hiciste Un gran proyecto Que fue Gardi Y su orquesta Mi primer disco Sí ¿Cómo eso Te hizo crecer Como el artista Que eres hoy? Wow Estamos hablando De 20 años Para atrás 21 años Muy contento Fue mi primer disco El disco Que lleva mi nombre Gardi Fue un disco Que marcó Una etapa De mi vida Importante A partir de ahí Creo que Empecé a madurar En lo que quería Con un sonido Diferente Por así decirlo De ahí Que muchos medios Decían Que yo hacía Una salsa Diferente Y en Cuba Hay muchas voces Lindas de la salsa Realmente Los medios Los periodistas Los medios de prensa Por así decir Digital A alguien Se le ocurrió Que Gardi Era una de las voces De la salsa De Cuba Algo que Que me premió Que me tomó De sorpresa Porque por lo general No soy de los artistas Que se pone Sobre nombres Artísticos Y bueno Funcionó Porque trabajamos En serio Con mucha disciplina Con respeto Siempre al público Yo fui un artista Exigente Con mis letras Con mi proyección Y creo que Que nos mantuvimos En esa línea Y de ahí Nos ganamos eso Pero ese disco Gardi Marcó un punto De partida Perdón Un punto de partida Importantísimo En lo que es El Gardi De hoy Creo que Sentó las bases En función de lo que Vendría Un después Las demás producciones Que me fueron haciendo Un artista más sólido Feliz Bueno Si Feliz de la historia Claro Que más nos espera De Gardi Que más nos viene De Gardi Para el año Para finalizar Mucha música Mucha música nueva Es algo que me debía Escribir canciones Para toda esta etapa Estamos Como ya ves En plena promoción Pero ya los temas Están ahí Hay videos Clicks Que ya están Realizados Hay Otros videos Clicks Que están pendientes Por lo que es El tema Producción Pero si Viene mucha música La música va a estar En mi canal De Youtube Que es un canal Joven Que necesita Suscriptores Que le pido Todo el apoyo Del mundo Gracias a todos Los cubanos Radicados acá En los Estados Unidos En esta maravillosa Ciudad de Miami Y en todos Los del mundo En todos los cubanos Que estamos regados A lo largo del mundo Que nos apoyan Les mando un abrazo Bien grande Muchas gracias De verdad De corazón Donde quiera que estén Siempre leo sus comentarios Respondo en la medida De lo que puedo Y estamos disponibles En todas las plataformas En Spotify iTunes Pandora Apple Music Estamos en todas Las plataformas digitales Así que Viene mucha música Estén pendientes Que ahora viene Un nuevo estreno Ya Bien fresquito Prácticamente por estrenar Y dicen Una vueltecita Reitero Mi nueva cuenta De Instagram Es Gardi Guión bajo Oficial El Gardi Con i de puntico Y latina Gardi Guión bajo Oficial Y mi canal de Youtube Gardi Vázquez Y siempre estamos En las páginas de Facebook Gardi Vázquez También Gracias por tu tiempo Ya lo saben Mi gente Todo es culpa tuya Antes de irnos Por favor Mándale un saludo A la familia De Latino Wave Le mando un abrazo Bien chévere Bendiciones para toda La familia De Latino Wave Los quiero muchísimo Gracias por la oportunidad Gracias Rebeca Gracias por este Espacio tan especial Gracias por tu tiempo Gracias a todos Los latinos A los argentinos Venezolanos Puerto riqueños A los colombianos Mexicanos Toda mi gente De la comunidad Latina Centroamericanos Y por qué no Ya estamos sonando También por Europa Porque se está haciendo Una campaña de lanzamiento Para el territorio de España Sobre todas las cosas Y toda mi gente linda De Miami Gracias a todo El público Y seguimos aquí En Latino Wave Siempre aquí Gracias Gracias a todos Porque me he dado cuenta Nena Que Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos